Déjame en paz, chaval. No, ahora en serio, a lo mejor lo hago, pero también es cierto que creo que hay que comentar un poquito el partido, ¿no? También te digo una cosa. Yo corro dos minutos y estoy en el suelo ya. Ahí tenemos, por cierto, a Cristóbal Soria, que será nuestro entrenador en el día de hoy. Quiero dejar claro a todo el chat que tanto el once titular como los cambios los decide Cristóbal Soria. A mí no me mencionen ni que nadie me insulte. Cristóbal Soria ha estado dando órdenes en el vestuario, ha decidido el once hablando con todos los chavales.